Todos los queremos y créeme que esto es maravilloso tenerlo en el estudio el día de hoy. Y yo sé que tú lo sabes. Mire, en nuestro segmento de Venezolanos Increíbles vamos a recibir a una persona que no solo nos ha demostrado que vale la pena ir tras nuestros sueños, sino que también podemos vivir de ellos. Y eso es algo muy importante para todos los que han decidido hacer vida en este país. Claro que sí. Además, su historia es muy particular porque él pasó de estar detrás de un escritorio ejerciendo como abogado a elegir ir a vivir grandes aventuras por toda Venezuela. Ahorita se lo decía. Y bueno, retratar la belleza urbana. Así que la bienvenida es para el popular. ¡Diegui! ¡Eso! Bienvenido a su casa portada. Bienvenido, Diego. Qué placer estar aquí. Estamos muy felices porque hablar contigo habla de la resiliencia, ¿no? Y de ese espíritu tan bonito que tiene el venezolano. Hablar contigo es con Venezuela. Es hablar con esos venezolanos que están en la calle redescubriendo a este país. Y queremos iniciar esta entrevista o esta visita preguntándote qué ocurrió en tu vida, Diego Vallenilla, para tomar la decisión radical de cambiar... Voy a decir esto muy simbólico, porque yo sé que uno no deja la profesión totalmente a un lado, pero sí quizá cambiar el ejercicio diario del derecho por una cámara fotográfica. Sí. Bueno, yo tenía 15 años ya en el ejercicio del derecho y me gustaba, me gustaba la verdad. Y yo agradezco muchísimo haber estudiado, haber ejercido la profesión, pero quería hacer algo distinto, quería hacer algo que realmente me apasionara. Y la verdad es que la vida en una oficina, la vida corporativa, quita mucho tiempo. Yo de repente me veía en la oficina pasando largas horas y yo decía, yo quiero estar del otro lado, yo quiero estar en la calle tomando fotos, haciendo fotos y contando historias, que es lo que me gusta. Bueno, justamente lo recibimos y yo le decía, amo tu vida, amo tus viajes, amo tu manera de educar a través de las fotos y videos que has hecho, que por cierto te has dedicado sobre todo a realizar fotografía documental. ¿Cómo es ese proceso creativo o cómo planificas quizás esas fotografías? Sí, ahorita, por ejemplo, bueno, yo no tengo la verdad que un proceso creativo que yo tenga, que lo tenga definido, ¿no? Y a veces como que surge distinto un proyecto del otro, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que estoy por publicar una serie documental de siete personajes, lo primero es conocer a las personas, ¿no? Entonces, bueno, mis viajes por Venezuela me han permitido conocer gente increíble que de repente yo estoy frente a una persona y yo digo, epa, esto es una historia que tiene que ser contada. Y qué bueno que, bueno, yo humildemente estoy aquí y que de repente yo puedo hacer como un canal para que muchas otras personas conozcan esta historia. Entonces, bueno, como que encontrar la persona y ya de ahí en adelante, bueno, ponerle corazón y documentarlo. Bueno, fíjate, hablando de las personas que pueden tener esa posibilidad con su voz de contar su historia, pero hay cosas que tienes que contar tú y lo has hecho a través de la fotografía. Hace unos días vi que hiciste un recorrido por unas iglesias de nuestra ciudad y lo que más me llamó la atención fue que volviste porque decías, el público, yo me acordé de la orquilla, el público de mi manda. Me han dicho y es verdad, tienes razón, me faltó una de las iglesias. Con frecuencia muestras de arquitectura urbana de nuestra ciudad, de las cosas bonitas que tenemos y las estás rescatando. Háblanos de eso. Bueno, sí, eso fue un proyecto que hice, que yo hice un recorrido por las iglesias, por las cinco iglesias que a mí me parecen más bonitas aquí en Caracas. Y acercándonos a Semana Santa también, ¿no? Sí, sí, también lo he hecho, lo de la ruta de los templos, lo he hecho, pero eso fue otro, esto lo que hice fue como hacer una selección de cinco iglesias que para mí son las más interesantes, las más bonitas en Caracas y como tú estabas contando, me regañaron porque es por fuera la iglesia de la Coromoto en el Paraíso, que es un espectáculo de iglesia, ¿no? Pero bueno, lo que tú me preguntabas, sí, la arquitectura es parte fundamental de una ciudad. Yo creo que es parte de la identidad tan importante como la gente, como las costumbres, como la comida y, bueno, me encanta. A mí me hubiese gustado de repente estudiar arquitectura, ¿no? ¿En serio? Sí, me hubiese gustado, pero no tengo las habilidades. Entonces, bueno, yo digo, no estudié arquitectura, pero bueno, hoy me doy el gusto de tomarle fotos. Claro, mira, ya sabes. Yo quería rescatar algo bonito de ese trabajo porque, por ejemplo, hablabas de la iglesia de la Coromoto, que la gente te había regañado y uno de los datos interesantes de esto, para que vayan corriendo ya a buscar la cuenta de Dieguísimo, que es Arroba Dieguísimo, es que parte de la fachada, de las piezas utilizadas de la fachada, es lo que sobró del diseño de la UCB. De la Universidad Central, sí. De la Universidad Central, fíjense. Yo aprendí muchísimo. Y esos son los datos maravillosos de tu trabajo. Sí, no sé si la tienen ubicada, la iglesia de la Coromoto. Correcto. Es muy colorida. De hecho, hay gente que por cariño le dice la guacamaya, la llaman la guacamaya, que tiene azul, amarillo, rojo, y parte, como está contando José Andrés, parte de la cerámica, que revierte la cúpula y las torres, fue una por la Universidad Central. Mira, qué interesante. Cuando sobró ese material. Me encanta. Por eso te decía, qué bonita manera de seguir educando a las personas a través de las redes sociales. Ya ven que podemos hacer muchísimas cosas positivas. Y lo mejor de todo, que la gente te haya dado tu regaño, Dieguísimo, por decirlo de alguna manera. Bueno, porque eso habla de la conexión que ha generado con esa comunidad 2.0. Ahora bien, tengo entendido que el nombre de Dieguísimo es por tu sobrino o algo así, pero yo quiero que seas tú quien nos cuente mejor esa historia. Está informado. ¿Por qué, Dieguísimo? Pero por favor. Bueno, ese año, uno de mis sobrinos, que ya hoy es un señor de 20 y pico. Ah, imagínate. Sí, estamos, él me decía Diego, ¿no? Y de repente, él tenía como 4 o 5 años, y de repente, me acuerdo perfecto, estamos en un parque, y de repente, epa, tío Dieguísimo. Y yo, epa, me pareció tan chévere que además haya sido invento él. Tío Dieguísimo. Después llegaron los otros sobrinos y me quedé, tío Dieguísimo, tío Dieguísimo. Algunos amigos escucharon, tal, Dieguísimo. Y cuando fui a abrir mi cuenta de Instagram, bueno, estaba libre de lucir, usuario Dieguísimo, y bueno, lo agarré. Me encanta. Dieguísimo. Dieguísimo. Te quiero preguntar algo, porque tú eres la persona correcta para ver si me lo puedes responder. ¿Sabes qué? Hace poco escuché una canción de alguien que se hizo muy viral en las redes, y soy un irresponsable porque lo escribí en mi teléfono celular, más no recuerdo el nombre del cantante. ¿Cómo se le puede tomar fotos a los sueños? Porque tú lo hiciste en la pandemia. ¿Cómo se le saca una fotografía a un sueño? Sí, eso fue una serie en pandemia que llamé ¿Qué quisieras? Y iba de eso, ¿no? Iba sobre los sueños, sobre todo sueños que en ese momento de pandemia estaban como un poquito difíciles de cumplir, frenados, sí, en suspenso. Y yo lo que hice fue preguntarle a la gente ¿Qué quisieras en este momento? Y fue muy bonito porque además yo era una foto a distancia, yo estaba desde afuera, porque estamos en plena cuarentena, y yo desde afuera, ellos se sumaban en el balcón, en la ventana, y con un letrero me respondían ¿Qué quisieras en ese momento? Y algo muy bonito de ese proyecto, o sea, que me gustó, es que yo después tuve la oportunidad de hacer una segunda parte, que era sueños cumplidos. Entonces, por ejemplo, una señora, su deseo era abrazar a mi hijo, después el hijo pudo venir a Venezuela, entonces el abrazo de ellos dos. Ay, qué bonito, Diego, sabes que para esa oportunidad no tenía la dicha de conocerte, y yo sinceramente fui una de las que junto a mi familia, incluso a mi madre recuerdo, viendo ese ¿Qué quisieras? Se me salían algunas lágrimas, bueno, porque era el sentimiento que compartía toda una nación, e incluso, bueno, el mundo. Para ti, ¿cuál de todas esas historias fue la que te marcó más, Diego? Sí, hay una pareja que vivían fuera de Venezuela, vivían en una ciudad en Asia. Ella vino a Venezuela porque tenía que renovar el pasaporte, y resulta que estaba en estado, tenía unos tres meses de embarazo. Y cuando llegó a Venezuela, bueno, nada, se enteró, y le escribió al esposo, mira, tengo una buena noticia, estoy en estado, estoy en lo otro, pero cerraron el espacio aéreo, y él nunca pudo llegar aquí a Venezuela. No puede ser, Diego. Ay, Dios. Cuando yo fui a tomarle la foto, ella me, su deseo, ¿qué quisiera? Ella respondió con un letrero, dar a luz junto a mi esposa. ¡Guau! Pero después, bueno, él no llegó para el día del parto, pero llegó a los días, ya el bebé había nacido, y bueno, después de tomar la foto, la pareja y la familia ya reunida. Pero algo muy bello aquí, rapidito, ella cuenta que su hijo no iba a nacer aquí en Venezuela, no está en los planes, pero que gracias a la pandemia y todo lo que pasó, bueno, su hijo es venezolano. Ahora tiene otro venezonalísimo, bueno, que cuenta historias por el mundo. Diego, de verdad, qué placer haberte tenido acá en Venezolanos, increíbles conocer tu historia, tu trabajo, y esa forma impresionante de poder, bueno, conectar con tantas personas.